Seguimos con Delostros, ahora estamos con Ellie y su enamorada amiguita corriendo de los zombies porque... O NO SON ZOMBIES DE NUEVO PUTA MADRE Ehh... CARAJO Porque luego del besito ese que se dieron, vinieron a todos los zombies porque hicieron mucha bulla Pero todo esto como un soundtrack atrás, ah tengo que dejar apretado, estoy que aprieto como un baboso VAMONOS CURRIENDO VAMONOS CURRIENDO VAMONOS CURRIENDO VAMONOS CURRIENDO VAMONOS CURRIENDO METETE TE PEDES CARAJO Ya por favor ayudala, ayudala a tu amiga huevona Ah tengo que buscar algo, eh disculpame Ya esto No esperate un rato oye Esperate un rato, esperate un rato, esperate un rato, esperate un rato, esperate un rato Nos fuimos Ah de verdad yo no puedo usar balas VAMONOS VAMONOS RILEY VAMONOS EY Ya tenemos que correr por lo visto, tenemos que correr Tenemos que correr, tenemos que correr Tenemos que correr Si estoy contigo, corre tu nomas, yo si que corro todo lo que va del DLC Estoy tratando de no pelearme con nadie Y me agarraron, me agarro, me agarro el zambo El zambo, el zambo Muere puto, muere No, no estoy interesada Uy no, 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 no le vas nada a mi novia A su madre Ya, ya esta muerto A su no, a la mierda Bueno, siga con En esta puerta de la izquierda probablemente vi algo Sinceramente, me interesa Sigamos corriendo Ahí esta Ay, ay, ay Por aca, por aca, por aca, por aca, por aca, por aca Por aca, por aca, por aca, por aca No sé dónde tengo que ir Ya esta, a la mierda Ay, uy, uy, me olvidé de apretar para adelante Salta, salta Ayuda Ayúdame amiguita Corre, 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 corre A la mierda, estos sonidos están que me destruyen la cabeza Porque estoy con audífonos Estamos casi afuera, espero salvarnos pronto Bien, nos salvamos porque ya dejo de sonar la música Normalmente ese es un indicador de que ya nos salvamos Ayúdame Riley, Riley No, no me jodas No me jodas No me jodas porque ya no quiero pelear Ya no quiero pelear, en serio, ya no quiero pelear Oye, la traje a una persona normal Oh, todas las muelas Le sacó la caries O le hizo una nueva Ayúdala, ayúdala, ayúdala Ellie, Ellie, ayúdala, ayúdala, tu amiga Tu amiga No A su madre a no Oh, oh Bueno, acabo de comer Creo que está claro Ellie Ellie, tu mano Nooooo, así pasó Oh mierda No, 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 no Oh, no, las dos No te preocupes Hemos hecho esto antes Ahora estamos con Ellie del presente Entre comillas o futuro, como quieran Tiene que salvar a Joel Y Joel está mal Así que, sálvalo De una puta vez Bueno, ahora sí no voy a cortar el video Así que Esta es una combinación de Ellie del pasado Con Ellie del presente Igual el capítulo pasado fue corto No pensaba que iba a ser tan corto Pero bueno Hay más cosas que tú puedes hacer No sé qué dijo Bueno, está molesta a Ellie Obviamente porque le acaban de morder Pero a su amiga también Lo que ustedes no saben Bueno, lo que ustedes sí saben, mejor dicho Y ellos no saben Es que Ellie sí sobrevive Se mueren, pues, obviamente No, no se van a morir Opción 1 O sea, matarte en pocas palabras Cobarde, no seas cobarde No seas cobarde Bien, no eres cobarde Opción 2 Opción 2 Pelear en dónde Entre ellas Entre ellas Uy Sí, claro, por supuesto Te puedes haber tropezado Con una caja de plátano Ellie del presente Por cada segundo Tenemos que gastarnos Con los demás O sea, si es dos minutos O dos días No nos damos Qué fuerte esta niña Mi voto Opción 2 Ah, me cago ¿Sabes? Podemos... Todos poéticos Podemos perder nuestras mentes juntos Oh, bueno Bien, pues, ¿no? Bien por ellas ¿Qué es Opción 3? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que haber Opción 3? ¿Por qué? Sorry No hay Opción 3 Me cago Me cago Me cago Ahora, ¿qué espera? Bueno, algo me dice Que acá nomás se acaba El DLC Así que... ¡Ping! Un gusto Un gusto Un gusto haber jugado The Last of Us Para ustedes Mis queridos suscriptores Muy bueno, en verdad Me gustó bastante Espero les haya gustado Ya nos vemos en los próximos videos De Animus McCanddy No sé si logre hacer Otro mini Let's Play Entre comillas En el futuro Pero estuvo divertido Me gustó mucho Y un poco Me obligué también A jugarlo Porque normalmente Me hubiera demorado más Así que ya nos vemos Antes de que este perro Me calle completamente Nos vemos Chau No sé si logre Nos vemos en el futuro No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete!